Quiero ser tu esclavón, morirme contigo Aunque lo intente, no puedo olvidarte No puedo mentirte, no quiero marcharme Y no te olvides que te doy mi vida Te cambio la tuya, robame la mía Sos el remedio de todas mis penas Sos la fantasía, mi dulce condena A que te doy otra vez Sos la fantasía, mi dulce condena